El Collier Barbudo El Collier Barbudo es un perro, ágil y brillante con su patria en Escocia. Fue criado inicialmente para controlar y conducir el ganado en cualquier condición del tiempo y en cualquier terreno. En la actualidad funciona como un excelente animal de compañía y perro de espectáculo. Sigue siendo un pastor bastante popular. Sin embargo, asegúrese de que usted será capaz de soportar los requisitos de aseo extensivo de esta raza, así como su carácter algo especial antes de adoptar su ejemplar. El verdadero origen de una raza tan antigua como el Collier Barbudo probablemente permanecerá para siempre bajo un velo de misterio. Así, la primera evidencia documental de su existencia se remonta a los años 70 del siglo XVIII, pero este perro es sin duda mucho más antiguo. Hay algunas hipótesis sobre cómo se desarrolló esta raza inicialmente. Algunos expertos proponen que apareció como el resultado de cruzar el Collier Escocés con el Botail. Otras teorías afirman que heredó su pelaje peludo del perro pastor polaco de la Tierra Baja o del perro perdiguero gris galés viejo ahora extinto. Es también probable que el antepasado de esta raza era el perro islandés. Sin embargo, el Collier Barbudo fue creado inicialmente para convertirse en un perro de pastoreo y demostración muy de moda en su tierra natal al final de la era victoriana. Cuando estalló la primera guerra mundial, el número de la raza entró en un fuerte declive. Así que en los años 30 del siglo XX su reproducción sistemática fue completamente cerrada en Gran Bretaña. Por suerte, los pastores escocéses ponen gran esfuerzo en sus perros de pastoreo y mantuvo la cría de ellos durante este momento difícil. Después de la segunda guerra mundial, varios amantes de los perros en Gran Bretaña se involucraron en la cría del Collier Barbudo únicamente para Dog Show. El Kennel Club de Inglaterra admitió este perro para participar en exposiciones de perros en 1959 y desde entonces su popularidad en este país lenta pero constantemente creció. La raza fue traída a los Estados Unidos en los últimos años 50 del siglo XX y mereció el reconocimiento del Club Americano de la Perrera en 1976. El Collier Barbudo todavía se utiliza como herrador confiable y guardián del ganado y de las ovejas en su patria. Es especialmente apreciado por su capacidad para trabajar sin supervisión constante del pastor. Y la naturaleza alegre y gregaria de las razas es responsable de su popularidad como perro de familia en todo el mundo. Enérgico, sociable y cariñoso, el Collier Barbudo puede convertirse en un excelente perro de familia. Traviesa personalidad tiene un gran atractivo para los niños que con paciencia incluyen este perro ágil e inteligente en sus juegos. Sin embargo, no se puede considerar como una mascota perfecta para las familias con niños pequeños debido a su naturaleza impetuosa. El perro tiende a formar lazos estrechos con su gente y anhela contacto constante con su humano. La separación se convierte en ansiedad severa rápidamente en este perro si usted lo deja a menudo por largas horas. El Collier es acogedor y amable con gente desconocida y le encanta recibir caricias de ellos. La raza hará un perro grande de campana que informa ruidosamente a su amo sobre el acercamiento de un extraño pero su corteza aguda más bien indica su excitación que intenciones agresivas. En general, es demasiado relajado y extrovertido para hacer un perro de guardia. El Collier barbudo suele disfrutar de la compañía de otros caninos y muy rara vez se convierte en un instigador de conflictos con perros desconocidos. Sin embargo, la socialización oportuna es una necesidad si desea que su mascota trate bien a todos los perros. Como una raza de pastoreo no está interesado en matar a otras especies de animales, aunque puede perseguirlos con pasión. Este perro se puede mantener junto con gatos y otras mascotas no caninas con pocos problemas, especialmente si se ha introducido a su existencia de pequeño. El aseo del Collier barbudo toma una cantidad sustancial de tiempo y esfuerzos. Es esencial cepillar su capa larga y densa por lo menos una vez a la semana para guardarla libre de esteras y de enredos y de reducir el vertimiento. El pelo de su mascota con acondicionador especial para que no se convertirá en eléctrico o se rompen. Si te encontraste con enredos o nudos, intenta primero trabajarlos manualmente en lugar de usar un cepillo inmediatamente. Por lo general, toma media hora a una hora entera cada semana para poner la capa del perro en orden. El Collier se deshace de su piel a la edad entre 9 y 18 meses. En este momento el cepillado frecuente acelerará este proceso y lo hará mucho más soportable. Este perro requiere solo el baño ocasional. Aparte de eso, necesita arreglar las uñas regulares y cepillarse los dientes semanalmente. La raza pierde su pelo ligeramente durante todo el año y más intensamente en el cambio de estaciones. El Collier barbudo es conocido por su personalidad atenta e inquisitiva, lo que lo convierte en un alumno muy capaz. Sin embargo, este perro es también un pensador independiente por lo que su formación puede estar asociada con ciertas dificultades. Sus esfuerzos darán los mejores resultados si usted se convierte en una autoridad inquebrantable para su mascota. Mantenga las sesiones de entrenamiento cortas y entretenidas ya que este perro no puede soportar tareas repetitivas y sin sentido. El entrenamiento correcto del Collier barbudo realiza bien tanto en perros muestra y pruebas de agilidad. El manejador nunca debe levantar la voz o usar la fuerza mientras trabaja con esta raza ya que tal tratamiento solo intimidará al perro y lo hará totalmente inmanejable. El Collier barbudo es un perro animado y naturalmente resistente con altos requisitos para el ejercicio vigoroso. Inicialmente fue diseñado para operar en las condiciones más difíciles y por lo tanto no será completamente satisfecho con su vida sin trabajo regular para hacer. El perro no se recomienda para un habitante de la ciudad o para una persona muy ocupada que no será capaz de dedicar suficiente tiempo a su mascota. Gracias a su gran resistencia, prácticamente no hay actividad al aire libre que el Collier barbudo no pueda disfrutar. Será un compañero entusiasta para un corredor y ciclista aunque seguramente preferiría jugar en un área cerrada con seguridad. Sin una cantidad considerable de ejercicio diario este perro se comportará mal en casa e incluso puede llegar a ser impredeciblemente agresivo e indisciplinado. Suscríbanse y comenten, para mejorar el canal para ustedes. Gracias.